Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les traigo un diseñito inspirado para novias. Y bueno, aquí voy a comenzar con este color rosadito, que es un color muy suave, muy bonito y muy elegante. Y voy a utilizar esta imagen de esta placa. Y voy a realizarlo de la siguiente manera, más que todo porque mi uña es muy grande, entonces no puedo. Si fuera más chiquita, pues se puede usar la imagen completa sin ningún problema. Pero yo lo voy a realizar de esta forma en dos partes. Primero la parte de arriba y luego la parte de abajo. Pero como les digo, si la uña es más chiquita, pues la ponen así como va. Directo a la uñita, de esta forma. Y como esto es como un tipo de encaje, es bastante elegante y bastante bonito. Se me hizo muy adecuado para una novia. Entonces voy a agregar en las otras uñitas, en la del dedito gordo, voy a hacerlo de la misma forma. Con la imagen de abajo y la imagen de arriba por separado. Y las voy a aplicar de la misma forma. Y en las siguientes uñitas, pues voy a aplicar solamente la mitad. Una hacia abajo, otra hacia arriba y así. Cambiando de posición. De esta forma para que nos quede el diseño un poco más diferente. Como ven aquí ya apliqué en todas las uñas. Nos quedaría hacer la limpieza. Voy a aplicar este esmalte con glitters para que nos dé un toque más glamuroso. Y después vamos a aplicar el brillo. Y eso sería todo para este diseño. Espero que les haya gustado la idea. A mí me encantó. Está bastante lindo. Y por supuesto, déjenme sus comentarios si les gustó. Muchísimas gracias. Chaito.